Este video es para invitarles a que vean mis clases de matemáticas en este canal, Matemáticas de Armenta. Además, invito a quienes quieran hacer comentarios a mis videos a que lo hagan en este video, el cual pueden encontrar en la pestaña Comunidad del canal. Tengo clases de derivación, integración, aplicaciones de la derivada, varios temas de álgebra, números complejos, geometría analítica. Muchas gracias a quienes ven mis videos.